Música Muy buenas a todos, soy el Abroganciño y bienvenidos a otro canal Hoy os traigo un nuevo vídeo y en el día de hoy chavales vamos a reaccionar al trailer del nuevo juego que va a salir de Spiderman Spiderman Un juego que llevo esperando bastante tiempo y que ya tiene trailer Ya desde hace bastante tiempo que tiene trailer pero yo no me empanaba de que tenía trailer No me di cuenta de que ya había un trailer, así que vamos a verlo hoy por primera vez a ver que tal, a ver que impresiones me causa También vamos a ver un trozo de gameplay, que ya hay gameplays de L3 por ahí adelante Y un trozo pequeñito porque tampoco quiero hacerme spoiler y tengo muchísimas ganas de que salga Así que bueno, vamos a ver el trailer a ver que tal, tengo ganas, tengo ganas de ver el trailer El trailer ya salió hace muchísimo, pero no sabía que había salido, o sea no lo vi por ningún lado Así que venga, vamos a verlo Música Vamos allá Peggy 16 Peggy 16, muy bien Vale, a ver Confisca entre rejas, ¿ahora qué? La ciudad es más segura que nunca Uuuu Puede que hay algo más en la vida de Peter Parker Sí, ese es Parker, segurísimo ¿Tienes problemas? ¿Necesitas dinero? No, bueno, me he retrasado un poco con el alquiler, pero no, todo va bien Uff, se parece mucho a... Cuidado de este lugar Representa lo mejor de mí Este es Miles Nos va a echar una mano por aquí Por sus actos de extraordinaria valentía ¡Soy el único que ha mantenido el orden en la ciudad! ¿Qué es esto? Aliento del diablo Tu ciudad Y todo cuanto te importa serán destruidos Tiene muy buena pinta gráficamente también, ¿eh? Pero no podrás salvarlos Uff, tía Necesito repuertos ¡Espera! Qué guapo el traje, ya sé qué traje es, tío Así que este es el traje del juego Toma Tenemos que hacer esto bien No buscaron el realismo puro Me gusta, me gusta así En plan dibujo Qué guapo Guapísimo el traje, me encanta Y gráficamente se va a ver muy bien No es realismo puro En plan más dibujo, pero me encanta Muy buen tráiler, tío Muy, muy, muy buen tráiler Muy bien Vaya Alguien más necesita recuperar el aliento El 7 de septiembre de 2018 Pues sí, tío Vamos a ver ahora un trozo de gameplay Muy guay, muy guay, muy guay Qué ganas de tenerlo, tío Un trozo de pelea A ver cómo es Madre mía, tío En plan combos Como me gusta a mí Hostia, me recuerda muchísimo al de la PSP Al Spiderman 3 de la PSP Que fue el que tuve yo Me recuerda Qué guapada, chaval Sí, en plan combos Es en plan combos Me encanta, me encanta, me encanta Bueno, no voy a ver más No voy a ver más Porque no quiero No quiero hacerme spoiler, tío No, no, no Paso, paso Pues la verdad es que muy bien, chaval O sea Me causa buenas impresiones Ponedme vosotros por los comentarios Los que tengáis Play 4 Y qué os pareció el trailer Si os lo vais a comprar o no Yo sí, sin duda Me lo voy a comprar Porque tuve bastantes juegos de Spiderman Jugué a bastantes juegos de Spiderman Y la verdad es que todos me encantaron Tanto el de la GBA como el de la PSP Qué pasa Que también me dio la sensación No sé si va a ser un mundo abierto Yo creo que sí Yo creo que va a ser en plan Nueva York ¿Sabes? Como los otros Y vas a tener que ir derrotando bandas O derrotando malos Por distintos puntos del mapa Hasta que después en el final del juego Pues te has que derrotar a... Yo qué sé No sé quién es el malo final No me parecía el Duende Verde Ni el Doctor Octopus Ni nadie de estos Creo que es un villano completamente diferente Creo que va a ser una historia de Spiderman Completamente diferente A ver, no sé si completamente diferente A ver, completamente diferente No, porque al final Al fin y al cabo es Spiderman Y... El traje es del mismo color Y el tío se llama Peter Parker O sea, es Spiderman Pero es como en... En otro mundo Con otros enemigos No sé... Por eso no sé si será en Nueva York Yo supongo que sí Así que bueno chavales Por nada más que decir No hay más donde exprimir esto O sea, es lo que hay De momento no salieron más cosas Hay gameplays Podéis buscar gameplays Y cosas en que... Hay ya bastantes gameplays Del E3 Y así Pero yo no voy a ver más Porque yo no quiero hacerme Ningún tipo de spoiler Ni nada Hasta el día que salga Pues nada El día que salga Haré un directo Y a ver qué tal Así que bueno chavales Ya sabéis que tenéis mi otro canal de vlogs Por la descripción También tendréis mi Twitter Y mi Instagram Y nada más que decir Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!